SÍ Venid conmigo, súbditos. Desmembremos a nuestros enemigos. Mi nombre no es súbdito, tirano. ¡Eso es! Mi nombre es Tavo Puzlales. El que viene con la lluvia. Está lloviendo. Nuestras vidas valen más de 16 monedas de oro. ¡Sí! Por demasiado tiempo hemos sido vuestras marionitas. ¡Sí! Yo digo... ¡Basta! ¡Oh, my God! ¡No! 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 Esto brilla un montón, eh. Sí, me gusta esto. ¿Aún se mueve? No lo sé. ¿Está vivo? No lo creo. ¡No! 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 Criaturas inferiores... No, 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 no.